Moshi Moshi, continuamos con Alice, perdón, American McGee Alice, nos acaban de matar al Conejo Blanco, así que estamos buscando una alternativa, a ver que es la que podemos encontrar Vale, aquí hay un agujero, antes de nada, el cristal Vale, y esto otra vez es el palo de Kriker No ¿Y esto? Si nos acercaba mucho en la Solvia que acaba matando, así que preferimos no acercarnos Por aquí ¿Puedo enlazar desde aquí? Y encima nos daña Bueno, si el palo de Kriker ya lo tenemos fuera Vamos a ver por aquí primero Vale, salimos a la superficie otra vez Vale, corre de Kriker Corre de Corre de Vamos a guardar antes de nada Que ya sabéis que si damos tres pasos nos matan Me parece que están saliendo continuamente me voy a quitar el conejo blanco eso ya lo conozco así que vamos a tirar por aquí después del mega salto de altura estamos tirando por allí por allí ven vamos a volver porque no hayamos estado por un camino me cuenta la articulación que tiene en la cintura Alice por aquí vale por aquí donde no hemos estado vale aquí hay otra cena vale aquí hay otra cima vale aquí hay otraima vale aquí hay otraima Estas fogas no podemos mover mucho Porque Visto lo visto donde estamos Vale por ahí Vamos a tirar por aquí Me hace un daño Vamos a guardar Sigue la corriente Con cualquier cosa que flote Venga A la primera no me lo puedo creer Vamos a meterme en esa liana porque se quería caerme Uy Maldita sea Bueno menos más que me he guardado aquí Bien lo podemos saltar A ver si es la segunda No me lo puedo creer No me lo puedo creer Impresionante Los bugs que tiene los juegos son impresionantes No me lo puedo creer Y esto son las cartas, creo que si que eran las cartas Y esto son las cartas, las cartas Me veo que estoy como en la parte de arriba Por no me llevo ningún sitio así que hay que bajar Ya se escuchan la mierda de la fecha Si te puedes encontrar a Alice mejor que mejor Como si al final me acabaran tirando Vale, este lien aquí va Para ahí No se escuchan la mierda de la fecha No se que hacer Debería ser así No se escuchan la mierda de la fecha Bueno, vamos a guardar por aquí No se escuchan la mierda de la fecha No se escuchan la mierda de la fecha No se escuchan la mierda de la fecha Pero creo que no llego Que veo Que veo ah lo entiendo que te salta i y 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 No, vamos, no, porque no voy a conseguir nada. Vale. 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 Ay, señor. Día de adiós, totalmente. Vale, vamos a guardar. Que sé que por aquí voy a caerme, porque es que lo sé. No me seguirá, ¿no? Vale, que sí se me sigue. Ay, 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 me cago. Pero... Jajaaaaa. Ya... Me he empezado mal nervioso y le he dado a cualquier foto. Vale. Es que había guardado a po de calazón. La verdad... Vamos Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien 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 Uff Vamos a guardar Me estoy viendo en cualquier Ah, vale, que había que caerse a producir Vale Esto queda ahora Pongo el rebanado Me resbalo Es el nuevo, no? Si El frío incapacita a los enemigos más que las heridas profundas Pero el invierno no dura para siempre Vaya Por fin tenemos protección señor Por fin Vale 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 Es por favor Ay Me cago Me cago Pero tío es que lo hacen con muy mal intención Joder Ay 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 Maldita sí eh Por fin No A ver chica A ver chica Es como me resbalo El frío incapacita a los hermosos más que a las hermosas profundas, pero el invierno no dura para siempre. Y me caigo, tío. No puedo hacer esto, es verdad, eh. El frío incapacita a los hermosos más que a las hermosas profundas, pero el invierno no dura para siempre. Va, guarda, guarda. Vale, presiona por aquí, por donde mierda. Vale, si te agarras, mejor, vale. Aunque sea el hielo. Me parece que justo por el otro lado, por la parte que se cae. Sí, pero bueno, puedo subir ya yo otra vez. No, 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 no. Me parece que no. Y ahora llega la pelota Otra vez tío Voy a guardar por si acaso Entra en toda la caja explosiva Voy a guardar por aquí No parece que podemos matar la roca esa Roca cáncero Vale Voy a guardar por aquí Voy a guardar por aquí ¡Ah, Alice! ¡Has muerto! ¿Por qué? ¿Por qué he de sufrir? ¿Por qué? Porque tu mente se ha unido en el autoinario Hasta tus fantasías se han vuelto versiones atormentadas de ellas mismas Te corro el sentimiento de culpa por haber sobrevivido Temes la perspectiva de una vida solitaria ¿Qué crees que debo hacer? Acaba con la reina de corazones El país de las maravillas y todo tu mundo renacerán Ahora debe recuperar tu tamaño humano Ahora debe recuperar tu tamaño humano Crece, Alice Acepta la verdad De al bosque fungípero Mordisquea la sepa de la vida Y ten mucho cuidado El vorapio empieza a guardar con cero Es dueño de lo que necesitas Ahora hay que caer su tiempo ¡Madre mía! Florofungos Fungos Fungos, fungos A ver Nova la idea Pero nada la gitana si no me acerco no puedo darle y si me acerco no me mata cuantame lo que puedo hacer es coger y prenderle fuego vale si no arrabata en serio tío o lo tiro muy cerca o pasa y me da tío y me da me estoy librando pero por las palas corre chiquita corre pero tío como va a pasar eso tío en serio me estoy cabreando muchísimo con este juego oh ah Pero al otro pasa, ¿no? Venga, vete, vete Venga Tío Me estoy cagando muchísimo Le estoy dando Le estoy dando el botón de activar Y si le doy, lanzalo Mientras comina aquí, tía, ¿sabes, eh? No, yo si le puedo dar pero ya no sé qué estoy... ¡Oh no! Seguimos a andar, pero... ¡Oh, yey, yey, yey! No le da. ¡Y me da! Impresionante. Pero chiquillo, ¿por qué andamos del sitio? Con la última estaba ahí. Y le da a la zeta esta de mierda. ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¡En serio, tío! ¡En serio! Me estoy cabreando mucho. Vale... ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! Lo siento con todo esto. O. o he. Calle, que tengo que pasar por aquí. Tío, es que Me comen y no me dejan salir Corre Alice, corre Uff Tiene muerto Pero es que es la mejor solución A ver, Alice ¿Qué estoy diciendo? Que los tiran aquí cerquita Ahí Oh, qué marido Puff Oh Lle, 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 lle Vale Que lento Corre Alice ¿Por qué? ¿Por qué me dejan aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios! no me sale nunca la tabana a la mierda ay no en serio tío no sé qué hacer No se le Tejenal Y no tejenal No tejenal No se le Tejenal No se le Tejenal Creo que cuando se levanta No se que hacer No se que hacer Quiero darle en ese punto Esto le tiene así como rojo Pero tampoco, no se si le estoy dando Algo falla Ahora si creo que le da Vale, vale, vale 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 Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale ¿Dónde estoy? Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Yo creo que no me he dado cuenta de esto Y esto No, no, no y seña Como fue que lo hice Na esta En la rodilla Fue muy feo ¿Cuándo están los detalles? ¿Cuándo están los detalles? ¿Cuándo está el ámbro? ¿Cuándo está el ámbro, ¿Cuándo está el ámbro? ¿Cuándo está el ámbro? ¿Cuándo está el ámbro? ¿Cuándo? Joder cuantos toques le quedan Vamos a ver Alice ¿Quieren moverte? Tu cuando quieras que no hay prisa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a guardar lo primero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a guardar lo primero una pesadilla. Qué horrible elección. Comer sedas venenosas o que me devoren los insectos. Es de mala educación marcharse nada más comer, pero neces es inevitable.